como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas separar tus textos y hacerlo en una dos tres cuatro columnas en fin de la forma personalizada que quieras realizarlo entonces aquí yo tengo un texto completo y lo que vamos a hacer es elegir un párrafo voy a elegir este párrafo de aquí y ahora lo vamos a separar en columnas para ello nos vamos aquí a disposición y aquí en disposición nos vamos a columnas por defecto ya nos sale aquí donde podemos elegir dos tres columnas con alineación a la izquierda a la derecha y aquí tenemos la opción más columnas aquí más columnas voy a elegir por ejemplo a tres tres columnas también podemos incrementar el número cuatro cinco seis pero por ahora voy a dejar en tres columnas aquí tenemos el ancho donde puede ser fijo para todas las columnas o también podemos personalizar columna 1 2 y 3 de forma personalizada en este caso voy a dejar de forma fija aquí también tenemos si es que esto vamos a aplicar solamente al texto seleccionado a secciones seleccionadas o a todo el documento en este caso es texto seleccionado nos vamos aquí y tenemos para poder separar la línea y aquí en esta parte tenemos para poder separar las columnas con una línea aquí podemos visualizar en el ejemplo y damos a aceptar ahí puedes apreciar que ya lo tenemos en tres columnas vamos a realizar una modificación selecciono vamos a disposición más columnas y aquí voy a desmarcar esta opción que dice línea entre columnas para desaparecer esta línea que se está mostrando voy a aceptar y ahí tenemos nuestro texto en tres columnas vamos a regresarlo al original y ahora si deseamos también podemos seleccionar todo el texto o una parte que corresponde selecciono voy a dejar aquí el título y vamos a disposición columnas y vamos a hacer por ejemplo a dos columnas voy a separar línea entre columnas y vamos a texto seleccionado vamos a aceptar y ahí tenemos todo nuestro párrafo separado en dos columnas como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden dejar sus comentarios compartir los vídeos suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto